Acompáñame a hacer esta milanesa de repollo bajo en carbohidratos, en verdad quedó riquísimo. Otra opción de hacer tu repollo con sabor. Comenzamos. Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer unas milanesas de repollo, para eso vamos a necesitar pan de almendra. Pero yo lo dejo secar, entonces lo molí y le puse almendra también. Bien, vamos a necesitar 6 huevos para la mitad de un repollo grande, especia italiana y ajo. Se lo vamos a poner aquí y sal a su gusto. El repollo, la media mitad del repollo lo vamos a cocinar, a cocer, a zancochar, más bien no a cocer todo. Luego vamos a hacer las rebanadas grandes y vamos a hacer nuestra milanesa de repollo. Y una receta rápida, fácil, pero baja en carbohidratos. Entonces, es una receta facilita, pero muy rica también. Como les comento, no estamos comiendo carne, ya tenemos, vamos para el mes y nos hemos sentido muy bien. Y uno tiene que inventar, hice milanesa también de otras verduras. También voy a subir los videos, pero esta vez va a ser milanesa de repollo. Recuerden que estamos en Lily Vlogs de todo un poco. No se olviden suscribirse, dar like, compartir y comentar. Gracias por su apoyo. Los invito nuevamente a que se suscriban. Y aquí estamos, voy a poner aceite de aguacate. Con eso lo voy a freír, mis milanesas de repollo. Miren como amaneció el día de hoy, ya se está cayendo la nieve, se está derritiendo. Está muy hermoso el día de hoy. Pero el viernes nos va a volver a nevar. Y aquí tengo lo que uso yo siempre para que necesito empanizar o algo. Ya saben, aquí tengo mi pan. Que hice, pero lo dejé secar, lo molí y también le añadí más almendra. Que tengo la raíz, esta es la que yo utilizo en vez de maicena o harina. Estamos haciendo bajo el carbohidrato, si esa yo lo utilizo más, aquí la tengo. Aquí tengo mi medio repollo que está grande y por eso voy a hacer medio nada más. Lo cocí en el microondas por cinco minutos. Lo puse un poquito agua y lo cocí. Y ya voy a hacer las rebanadas. Ya estas me van a salir siete rebanadas. Voy a utilizar nada más cuatro huevos. Y mi pan, ya tengo mi aceite listo. Para empezar a hacer lo que son mis milanesas de repollo. Bajas en carbohidrato. Entonces ya con eso y alguna sopita nada más así leve de calabazo o algo para acompañarlo. Otra cosa está bien porque pues en realidad estamos haciéndolo bajo en carbohidratos. Y lo vamos a dejar así para que suelte el agua todo lo que exceso de agua que pueda tener. Para que se nos facilite ponerlo en dos servilletas, secarlo y lo ponerlo en nuestro primer paso para poder que el huevo se pegue. Aquí lo estoy poniendo primero en la raíz para que agarre todo lo que es lo menos que se le pueda quedar. Y una vez que lo tenemos aquí, ya nada más lo vamos a agarrar y lo vamos a pasar en nuestro pan y de aquí pues ya directo a freír. Y aquí se está haciendo la primera milanesa de repollo. Y aquí lo tenemos que ingeniar de cómo es más fácil para nosotros partir el repollo en rodajas y coserlo, ¿no? Ya es opcional. Aquí yo primero lo cosí y luego no todos los ancoche, nada más en el microondas lo medio cosí. Y aquí está, yo lo puse en medio, en medio alto, no tan tan bajo la cazuelita esta y ahí va. Ya nada más que se dore de ese lado y ya lo saco como ya está cocidito, ya está sancochado, pues ya está bien. Y así con todos los demás hasta terminar. Son ideas de que podemos hacer opciones para no comer tanta carne. Yo me he sentido muy bien, Jimmy también, Sergio también. Nos hemos sentido bastante bien el no estar utilizando la carne. Hay muchas opciones para hacer las verduras, no nada más ensaladas o cocidas o en caldos. Y aquí tenemos la primera. Queda muy bien, rápido. Y a continuar con todos los demás. Y así queda la milanesa de repollo. Ya nada más la voy a meter al horno a gratinar. Le voy a poner queso encima y la voy a acompañar con otra cosa. A ver que se me ocurre acompañarla. Pero aquí está milanesa de repollo. Lily Vlogs ya todo un poco. Gracias por su apoyo. No se olviden suscribirse, dar like, compartir y comentar. Y aquí le puse queso romano encima. Lo voy a meter al horno a gratinar y listo. Lo voy a acompañar con zucchini, espagueti. Y pero aquí le voy a acompañar también con salsa alfredo. Y esa va a ser nuestra cena el día de hoy. Bajen carbohidratos. Aquí ya tengo mi salsa alfredo lista. Aquí ya tengo mis zucchini. Ya los hice en espirales. Y aquí ya tengo mi pan cetogénico. Que hice ayer, que horneé. Aquí tengo mantequilla, ajo en polvo. Y perejil, queso parmesano. Lo voy a meter al horno. A que se doren. Junto con lo demás. Esa es mi cena del día de hoy. No sé cómo voy a comer todo. Es bajo en carbohidratos. Pero las porciones tienen que ser equitativas. Y así quedó mi pan. Esto lo voy a meter al horno nada más a dorar. Como les digo, ya está mi zucchini. Ya está aquí mi salsa alfredo. Ya nada más la pongo del hervor y pongo ahí el zucchini. Y listo. Voy a ir a un ratón. Probando zucchini. Y aquí ya posee mi zucchini en espirales en mi salsa alfredo. Ya se está calentando. Ya posee a gratinar lo que es mi milanesa de repollo. O rebozado de repollo, como lo conozcan. Y esto lo dejo ahí nada más unos tres segundos porque no me gusta que el zucchini se ponga muy blandito. Y así quedó nuestra milanesa de repollo reposado. Acompañado con su pan. Recuerden suscribirse a LiliBlog de Todo un Poco. Gracias por su apoyo. Les deseo bendiciones a todos y nos vemos para el día de mañana con otra receta. Bajen carbohidratos o cetogénica. Gracias por ver el video.